Tu eres lo mas bello, que en esta vida ha llegado a mi Eres la princesa, que me hace muy feliz Por ti es que yo me inspiro, y por siempre te voy a querer Entre los dos no habrá distancia, será un amor verdadero y fiel Siempre, siempre, vienes a mis pensamientos mi amor Siempre te llevo en mi mente, por ti palpita mi corazón Eres, eres, de muy buenos sentimientos mujer Siempre te llevo en mi mente, y como tu no hay otra igual Mariani Alejandra Montilva, el orgullo de mi compadre Rogelio Tus ojitos tan bonitos, tu carita es angelical En mi mente estan grabados, nunca los podre olvidar En mi mente estas presente, por otra no te puedo cambiar Eres el mejor regalo, que mi Dios me pudo dar Siempre, 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 tienes a mis pensamientos mi amor Siempre te llevo en mi mente, por ti palpita mi corazón Eres, eres, de muy buenos sentimientos mujer Siempre te llevo en mi mente, y como tu no hay otra igual Siempre, siempre, tienes a mis pensamientos mi amor Siempre te llevo en mi mente, por ti palpita mi corazón Eres, 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 de muy buenos sentimientos mujer Siempre te llevo en mi mente, y como tu no hay otra igual P kanno uno en cualquier cual te llevo en mi mente, Tu llevo en mi mente, en mi mente, en mi mente, y como tu no as igual